A mi me gusta mucho el báquebol, el fútbol ¿Eres soltera? No ¿Eres soltero? No Tenemos dos cheaters Si no me miran ¿Y macho cuánto tiempo tienes por tu pareja? Un año y once meses ¡Ahí mi madre! Hombre, ¿te tardarías el nombre de tu pareja? Sí, como va la cosa, sí Obvio ¿Cómo va la cosa? ¿Y tú estás aquí? De uno al diez, ¿cuánto le das? Más Siete Cuatro Y es que tú no me te paradigas Plántate pa' que veas Plántate pa' que veas Ven, plántate pa' que veas Güey, pueden comenzar ahora, solamente en español ¿En español solamente? Sí Ok, no hay problema, hola Hola, ¿cómo te llamas? Natalia, ¿y tú? Steven ¿Cómo? Steven Ok, no hay problema Sí ¿Cuánto año tienes? Yo voy para, yo tengo dieciséis, voy para diecisiete al final de este mes Ok Yo tengo diecisiete, voy para dieciocho Ok En octubre En octubre ¿Y qué, y qué mes? Septiembre ¿Septiembre? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál primero? Embra A mí me gusta salir con mis amigos y de compra A mí me gusta ver el básquetbol, los juegos de básquetbol, los juegos de básquetbol, me gusta verlo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son tus hobbies machos? A mí me gusta mucho el básquetbol, el fútbol Eh, diablo señorita Por ahora mismo, eh, solté un poco el teléfono, estoy leyendo Y nada ¿Qué más? Ok Ok ¿Qué buscas en una persona? Una persona, tú sabes que, like, puedo ¿Cómo se dice en español? Yo no sé ¿Qué buscas en una persona que te haga más grave? Ok Que me apoye Yeah, like, que me apoye, tú sabes, like, que podemos, like, hacer dinero juntos, tú ves Podemos salir juntos, podemos hacer de todo juntos Ok ¿Tú viste? Sí ¿Y tú? Yo ¿Qué buscas en una persona? Yo, eh, como lo dije ahorita, mucho personalidad, eh, qué más, carácter Porque no, no me gustaría tener a una, una persona de pareja y que cualquier persona puede, puede, venga y se le acerque y la abre con ella Entonces sería incómodo ¿Eres soltera? No ¿Eres soltero? No Tenemos dos héroes con pareja aquí We have two cheaters ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja, hembra? Como dos semanas Dos semanas ¿Y macho cuánto tiempo tienes con tu pareja? Un año y once meses ¡Ay, mi madre! El diablo ¿Vas a tu ex? No No, no, no Macho, ¿Eres solteras a tu ex? Para nada ¡Amandina! 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 ¿Qué tipo de música te gusta, Eva? El reggaetón y el bullón Y la vallata No se puede olvidar A mí Sería más tipo salsa Reggaetón Trap Me encanta el trap Yo escucho mucho a John Chimmy Jade Ok ¿Y qué works with that? Dime Mira, mira, mira Por tú estás de jodiendo ¿Eres romántico, macho? Sí ¿Eres romántica, hembra? Sí, dependiendo Dependiendo ¿Cómo dependiendo? Como que, like, no va a ser todos los días Tú sabes que, like, voy a estar romántica Tú sabes, tú Cuando es necesario Lo voy a hacer, like Si es su cumpleaños O un día especial Tú sabes Claro Claro Spoiler Estarías con un hombre pobre, hembra? Voy a decir, no Y sí Porque, like Si él no está, like, haciendo una cosa Para que, like, no sea pobre Trabajando, o, like Building himself up To, like, get money Like No Pero si él está haciendo todo eso Entonces, like Exemplos, like To be O, like Para no ser pobre Claro que voy a estar con él O sea, alguien que se mueve No, no No hay problema Por mí Igual ¿Quién es tu artista favorito? Emla Prince Ray Y Romeo Santos Macho ¿Quién es tu artista favorito? Para mí Maita Maita ¿Quién más? Diría Maita Y ya Manage ¿Y ya? Ya, sí ¿Eres el tipo de persona Que se pone celosa rápido? Ahm No Bueno, dependiendo Si tú haces algo Alante de mi que ley Me va a poner celosa Claro que me va a poner celosa En ese momento Pero, like Si es O sea, algo Cool, calm No ¿Eres el tipo de persona Que se pone celoso rápido? Macho No O sea, depende Yo creo que Es más Es más de si Ella se sabe comportar Y me sabe respetar Si No tengo por qué ponerme celoso Por eso Lo mío se cuida solo Si no, no es mío Manage Macho ¿Tienes tatuajes? No, no tengo Quisiera ¿Hembra? ¿Tienes tatuajes? No, pero casi ¿Te tatuarías El nombre de tu pareja? Sí Tenemos más de cinco años Juntos, sí ¿El qué? El hueso Hombre ¿Te tatuarías El nombre de tu pareja? Sí Sí Como va la cosa Sí Obvio ¿Cómo va la cosa? ¿Y tú estás aquí? Me hagas una pregunta ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú signo zodíaco? ¿O zodiacal? ¿Zodiacal? ¿Tú signo zodiacal? Soy una libra No No Es tira Cállate Soy una libra ¿Y tú? Igual Libra ¿Qué día? El 28 ¿Y tú? El 11 Pero espérate El 28 de septiembre Ah Y ya es el 28 de septiembre El mío de octubre Ah, ok, ok Sin suría ¿Qué es lo que pasa? Ok ¿Tienes algún pivo? ¿Hembra? No No, no, no ¿Tienes algún pivo? Macho No, no, no tengo Por ahora Ok ¿Pueden voltearse Y verse Por favor? ¿Qué es tu problema con la gente que todos saben? Ok ¿De el 1 al 10? ¿Cuánto le das? ¿Hembra? Ah, como lego 9 y medio ¿De el 1 al 10? ¿Cuánto le das? Macho 7 Ok ¿Es un match para ti, hebra? No, porque yo sé quién es el que está Yo sé con quién está Entonces tengo que decir que no ¿Es un match para ti, macho? No, igual Por el respeto Ok Porque aquí No me salgo Oye, ¿quién está hablando? ¿Y quién me trago? Ok Muchas gracias por estar en la entrevista Y se acabó Tú es para que los cabecés Y los bailes como Yer Pa' que te dé un patatú Y te choque de la pared Tú es pa' que los cabecés Y los bailes como Y los bailes como